Primero quiero señalar que es un orgullo para nosotros recibir a las autoridades de FEGRA, al ministro nuevamente, que siempre ha estado con Bariloche, no solo en las buenas, sino también en los tiempos más difíciles. Así que FEGRA es la institución más fuerte, con una mayor historia en el país, vinculada a la actividad que es la principal actividad de San Carlos de Bariloche. Así que es un orgullo para nosotros. Es un evento turístico también, es un evento promocional, porque nos coloca en la agenda mediática en todo el país. Por lo tanto, allí señalamos como otros de los beneficios de este evento. Y además, es muy importante que nos reunamos a reflexionar sobre cómo estamos y cómo seguimos en el sector de cara al contexto macroeconómico. Creo que la reflexión en conjunto, la proyección en conjunto, permite a San Carlos de Bariloche mantenerse en conjunto con las medidas que vayan tomando con el resto del país. Una actividad que tiene buenas noticias para dar, hay que cumplir un contexto económico muy difícil de Argentina, pero una actividad que ha recuperado el 100% del empleo de lo que tiene que ver con la hotelería, que ya ha superado la cantidad de empleo respecto a la pandemia en gastronomía, que muestra números que entusiasman al sector, que entusiasman a los empresarios del sector, y que a nosotros, a mí como estructural de la cartera, me tienen también muy conforme. Y con un previaje que de vuelta fue un éxito, que de vuelta demostró que es una herramienta muy interesante para la temporada baja. Meses de mayo, junio, históricamente, como ustedes como barilochenses lo saben bien, son bajos, son de poca demanda, los vamos a tener con buen nivel de ocupación. Eso es importante porque además genera estabilidad en los puntos de trabajo, genera buena actividad económica en meses que históricamente no la tuvieron. Así que contentos de estar en Bariloche, que fue durante los tres previajes anteriores el destino más elegido, y en este que todavía no terminaron de cargar, está ahí peleando la punta.